Una constitución señala que la persona posee un derecho inherente que el Estado debe respetar. Es ley de leyes. ¿Quieres tener una nueva constitución? Este 25 de octubre tiene doctrina, apruebo y rechazo. Si gana apruebo, se inicia proceso para redactar una nueva constitución. Si gana rechazo, se mantiene sin cambios en la actual constitución. Tú eliges.